¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Qué falta? ¿Se cumplieron las expectativas de los ciudadanos mexicanos? Claro que sí, mira, yo creo que hay muchos temas todavía pendientes, pero si bien se ha demostrado que en esta legislatura hay apertura, que estamos interesados por cambiar la ruta y mejorar las circunstancias de nuestro país. Y nosotros como Acción Nacional también hemos demostrado que estaremos siendo observantes, que estaremos siendo vigilantes, pero que también estaremos aportando en beneficio de la ciudadanía y de unas mejores condiciones de vida para todos nuestros mexicanos. Creo que este es el principio de un mucho que todavía falta por hacer, de un conjunto de esfuerzos, de trabajos, en el cual vayan más allá de intereses partidistas, porque representamos a una misma bandera, que es la que nos rige y es la que representa a quienes nos pidieron que aquí levantemos su voz y veamos para todos nosotros, y se llama México. Por unanimidad aprobaron la desinsección del salario mínimo, sin embargo el aumento fue de menos de tres pesos, y algo comentaba su coordinador de que era muy bajito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los salarios mínimos? ¿Qué opinión tienes de esto? Creo que es un tema que tendremos que estar vigilantes, hay mucho que, como comentaba, hay mucho que todavía tenemos que hacer, y el coordinador ya acaba de dar una rueda de prensa a través de nosotros, como nuestra postura, que tendremos todo el PAN, y nosotros estaremos apoyando lo que él a través de su voz está extendiendo a todos ustedes. Un mensaje para los mexicanos de fin de año, ¿cómo terminamos el año, cómo comenzamos el año 2016? Bueno, comenzamos con mucho trabajo, continuando los temas, que se queden de una u otra forma pendientes, pero también con la apertura de seguir trabajando día a día. La ley es perfectible de hacer las mejoras, los ajustes que sean necesarios, y siempre, lo tengo que volver a decir, en beneficio para la ciudadanía, en beneficio para el país, en beneficio para México, y trabajando en conjunto con todos ustedes. Los menores ha sido su preocupación, diputada. ¿Cómo vamos en esa cuestión de la defensa de los derechos de los menores? Hoy estoy feliz, hoy estoy feliz porque México sube un bel daño más en el tema de la niñez, en la protección, en el cuidado, en el interés de los niños, y en mejores calidades y condiciones de vida. Hoy, a través de pleno, se pone ya el acuerdo de mi iniciativa para votar y decretar, el 19 de noviembre, Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Y yo los invito a que todos contemos esfuerzos, que todos nos sumemos a la iniciativa, que dejemos allá el discurso del futuro. Considero y estoy segura que nuestros niños son el presente, y si les garantizamos un sano desarrollo, si les garantizamos sus derechos, y si los cuidamos, ellos podrán darnos mejoras y nos podrán dar esa misma seguridad, tranquilidad e integridad que se les dio desde pequeños en el futuro a nuestro país. Hoy México tiene que estar, más que nunca, levantando la voz y diciéndole a nuestros niños que no están solos, que seremos su voz, que veremos por sus intereses, que trabajaremos en un punto. Invito a que todas las instancias de gobierno, invito a la academia, invito a asociaciones civiles y a padres de familia a que conjuntemos esfuerzos y que empecemos a trabajar en políticas públicas, preventivas, en programas, y que atendamos los casos que ya están pasando para que puedan salir adelante aquellas personas que ya lo sufrieron y otros prevenir que siga pasando. Y esas cifras que tienen a México, en números rojos, que son indignantes, que son bochornosas, se cambien y digamos, ni un niño más ha abusado.